Ese perfume yo lo reconozco, siento tu aroma me huele a ti No te niego me emociona un poco que el destino nos puso aquí Yo salí fue a tomar y a olvidarme de ti Y ahora vamos a bailar y aprender un creepy Como en los tiempos de antes, cuando nos enamoramos Esperando nos besamos, recuerdo que me acerqué Sonaban las canciones de Wisin y Yandé Estaba en el colegio cuando me la robé La cimita del barrio era mía, por allá en problemas me metía Cumpido me la quito hace días No puedo creer que otra vez te tenga de frente Digo volverte a ver Y aunque tenga novio sigue siendo mi mujer La cimita del barrio ya es grande Tiene plata y un culo gigante No le ha llegado un man que le aguante Me la da, soy su mejor amante Fuerte de modela, reina de Versace Y todo eso es pa' mí y yo no me la creo Pa' ti yo siempre voy a estar Y como un déjà vu te revivo el deseo Con ese vestido y se me pone pa' atrás Pasaron los años que sigue la maldad Es cara, yo conozco su debilidad Si me le pego lento no se puede aguantar Fuerte de modela, reina de Versace Y todo eso es pa' mí y yo no me la creo Pa' ti yo siempre voy a estar Y como un déjà vu te revivo el deseo Hoy te vas conmigo después de unas copas Aún tengo en mi casa tu ropa Recuerdo que me acerqué Sonaban las canciones de Winsin y Yandé Estaba en el colegio cuando me la robé La chimbita del barrio era mía Por ella en problemas me metía Cupido me la quitó hace días No puedo creer que otra vez Te tenga de frente Rico volverte a ver Y aunque tenga novio sigue siendo mi mujer La chimbita del barrio ya es grande Tiene plata y un culo gigante No le ha llegado un man que le aguante Me la da, soy su mejor amante All fine La versatilidad de la calle Tú ni mi El maqui maqui Háblame los niñes Ay, ay Olé, olé Olé, olé, lalolú Olé, olé, lalolú Oh, oh Olé, olé, lalolú Olé, 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 olé Gracias por ver el video